La región andina se convirtió en sede del segundo encuentro macro-regional para la construcción participativa del Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos, en el que participaron organizaciones de la sociedad civil de los departamentos del Tolima, Antioquia, Calda, Duila, Quindío y Risaralda. Bueno, la importancia de la construcción participativa del Plan de Acción en Derechos Humanos es donde por primera vez Colombia va a tener un titulado nacional y acción en derechos humanos. Esto es importante porque busca dar unas fuerzas concretas a ciudadanos de derechos humanos que se viven en el país. La metodología consistió en compartir reflexiones y propuestas en mesas temáticas enfocadas en seis componentes claves, entre ellos la superación de la pobreza, la inequidad y la discriminación, la defensa del territorio y el enfrentamiento de la crisis climática y ambiental, entre otros. Los encuentros macro-regionales buscan justamente escuchar todas las voces de los distintos sectores y, por supuesto, desde los territorios que son los que viven las más duras realidades inmateriales humanos. Durante los encuentros, los participantes aportaron propuestas de acción en cada uno de los componentes con el fin de concretar las estrategias necesarias para materializar el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos. Estas jornadas ya se desarrollaron en la región Caribe. Es algo muy importante para toda la sociedad. En primer lugar, porque es una obligación del Estado colombiano que existe desde hace 31 años atrás y que no hemos cumplido. Segundo, porque es la posibilidad de generar una serie de propuestas y obligaciones del Estado colombiano desde la ciudadanía para dar cumplimiento a la plena vigencia del conjunto de derechos humanos que existen y que están vigentes en este momento y que al final creamos un Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos acordado. En total se realizarán cinco encuentros que culminarán en Bogotá, donde se llevará a cabo una retroalimentación y se establecerá el documento final.